Y te puedo decir, y te puedo jurar Déjame estarme como tiene a ti Y sé que vas a llorar, y sé que vas a sufrir La ingratitud y soledad Y me quisiste pagar Fijo lágrimas, encuentro el dolor Que tú me das Para el corazón Fijo lágrimas Y cuando te olvides que tú me das para el corazón La manera de agrar, yo te voy a explicar Que te odio tan, porque también te amé Pero todo acabó, ya todo se fue Pero te quiero de papel Con las cartas de amor en tu cajón Entonces te escribí a cuánto te quería Y tú eras mi vida Y con las mismas en juego el dolor Que tú me das para el corazón Y con las mismas en juego el dolor Que tú me das para el corazón Y con las mismas en juego el dolor Que tú me das para el corazón Y con las mismas en juego el dolor Que tú me das para el corazón Para el corazón Y con las mismas en juego el dolor Y con las mismas en juego el dolor